Ya han llegado al Océano Pacífico los ríos de lava del volcán Kilauea. La imagen grabada desde una barca cercana recoge también las nubes de ácido y partículas tóxicas que pueden resultar letales. Así se ve también desde el aire. Las autoridades hawaianas han advertido del peligro de navegar en esta zona por la inhalación de gases venenosos. La nube se extiende hasta 24 kilómetros a lo largo de la costa. Las corrientes de lava que transcurren como auténticos torrentes también amenazan esta planta geotérmica. Los trabajadores tratan de detenerla temporalmente para evitar un vertido de gases químicos. Dos mil personas han recibido la orden de abandonar sus casas debido a las explosiones de lava y a los niveles de gases venenosos que se han triplicado en solo dos días.